Buenas tardes señores, su servidor Reyes Rosas Espinosa, réfere profesional de lucha libre. Bueno, aquí estamos viendo un video donde se hacen las indicaciones a los luchadores al inicio de un encuentro de lucha libre. Las reglas, se las repito, una de las más importantes al inicio de una lucha valga la redundancia, aunque ya los muchachos saben el reglamento y en el vestidor se les hacen las indicaciones pertinentes, pero por obligación se les debe de hacer un recordatorio al inicio de cada contienda. Bueno jóvenes, ya saben las reglas, vamos a hacer nada más un recordatorio, rapidísimo. Está prohibido el piquete de ojos, jalar de la máscara, jalar de los cabellos, golpear con el puño cerrado, ya lo saben, está prohibido. Aplicar una llave con la ayuda de las cuerdas también está prohibido, se hace un conteo de 10 segundos señores y se rompe y seguimos luchando. ¿Entendido? Vamos, suerte, que gane el mejor. ¡Lúchale! Su servidor Reyes Rosas, con 25 años de profesional, como réfere de lucha libre. Soy la máxima autoridad, arriba bien green. Salud Reyes Rosas, con 25 años de profesional, como réfere de la lucha libre. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.